Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales 3.2 Técnicas de Simplificación Dos o más funciones son equivalentes si y solo si tienen la misma tabla de verdad. Para tres variables booleanas A, B y C, cuyas combinaciones se muestran aquí, y dada una función para esos minitérminos, por ejemplo, que los primeros minitérminos, el minitérmino 0 tenga un valor de 0, el minitérmino 1 tenga un valor también de 0, el minitérmino 3 tenga un valor de 0 y los restantes minitérminos tengan valor de 1, si existiese otra función, F, Y, que tenga para los mismos minitérminos los valores de F, Y, es decir, que los primeros minitérminos sean 0 y los siguientes 5 minitérminos tenga 1, entonces se va a decir que esta función F de X es equivalente a la función F, Y. Ahora bien, si existiese otra función, F, Y, que también tuviese para los primeros tres minitérminos un valor de 0 y para los restantes 5 un valor de 1, es decir, que la tabla de verdad de F de Z coincida con la tabla de F, Y, entonces se dirá que F, Y, es equivalente a F, Y, y por ende, también es equivalente a F, Y, es decir, F, Y, y F, Z son funciones equivalentes porque tienen la misma tabla de verdad. Compruebe esto del ejercicio A31, es decir, de la función original y de la función en forma normal disyuntiva. Obtenga la tabla de verdad para cada uno de ellos y observe que tiene la misma tabla de verdad, por lo tanto son funciones equivalentes. Para las operaciones booleanas se requieren de ciertos postulados y teoremas. Estos postulados y teoremas se ilustran aquí y se ilustran los 10 primeros y 11 a 13 los corolarios. Por ejemplo, para el primero de ellos, que se basa en el postulado número 2, elemento neutro, la cual nos indica que para una variable X y su función OR con el valor de 0 es equivalente a tener únicamente la variable X. del mismo modo, una operación AND de X y 1 es equivalente a tener la variable X. En el segundo tenemos el postulado 5, el de identidad. En su primera parte nos indica que una variable en función OR con su complemento es igual al 1, es decir, es equivalente a 1. Asimismo, una variable en su función AND con la misma variable complementada es equivalente a 0. El 3 es el teorema 1, el de idempotencia, en el cual se basa en operaciones con la misma variable, es decir, variable en su función OR con la misma variable es igual a la misma variable. Variable, función AND, la misma variable es igual a la misma variable. Y así sucesivamente, cada uno de los teoremas y postulados se basan en que son o tienen tablas de verdad iguales. Por lo tanto, son expresiones equivalentes y se pueden usar indistintamente o sustituir indistintamente. Esto nos va a servir entonces para realizar operaciones. Salvemos la demostración de teoremas. Comencemos con el teorema 5, el de Morgan, que en su primera parte nos indica que el complemento de una operación OR de dos variables es equivalente a la operación AND de las variables complementadas. Para ello, hagamos las funciones que equivalgan a todas las combinaciones de las dos variables X y Y, que al tratarse de dos son cuatro combinaciones. Y lo que realizaremos a continuación será lo que está dentro del paréntesis primero, antes de resolver el complemento, y entonces la función será verdadera o tendrá valor binario 1 cuando se cumpla lo que está dentro del paréntesis X o Y. Al tratarse de una operación OR, entonces tenemos dos minitérminos, los minitérminos X y minitérminos Y. Así que resolvamos primero para el primero de ellos, el minitérmino X, que al no estar complementado, tendrá un valor verdadero cuando X sea 1. Es decir, cuando en esa columna, donde está X, observemos que X vale 1. Eso sucede en estos dos minitérminos. Por lo tanto, en estos dos minitérminos, la función XOR Y valdrá 1 por la parte de X. Ahora, una vez que hemos observado por la parte de X, ahora observemos por la parte de Y. Y no está complementado, por lo tanto, Y será verdadero cuando ocurra que Y valga 1. Observemos la columna de Y. Vale 1 en este segundo minitérmino, por lo tanto, aquí colocamos la función 1, y vale 1 en el último minitérmino, que ya tiene valor de 1. Son todos los minitérminos, y por lo tanto, aquí el primero vale 0. Ahora, hagamos el complemento de esta expresión. Es decir, complementémoslo para obtener la expresión que está del lado izquierdo de la igualdad. Esto es, ocupemos la siguiente columna y complementemos esta expresión. Es decir, 0, su complemento vale 1, y el 1, su complemento vale 0. De esta manera obtenemos la expresión de la función del lado izquierdo de la igualdad. Ahora, lo que nos corresponde es realizar el lado izquierdo de la igualdad. Que el lado izquierdo de la igualdad es una operación AND de dos variables complementadas, X y Y. Por lo tanto, es un solo minitérmino, y será verdadero cuando se cumplan ambas variables. Es decir, X complemento, el complemento es 0, AND, Y complemento, 0. Es decir, cuando ocurra 0 y 0. Es decir, en el primer minitérmino hay esa ocurrencia. Por lo tanto, en el primer minitérmino la función vale 1. En todos los otros minitérminos no ocurre 0, 0. Por lo tanto, la salida o función será 0. Y entonces, hemos obtenido ambos lados de la igualdad. Y observemos que la tabla de verdad para ambos es la misma. Por lo tanto, estas expresiones son equivalentes. Con eso comprobamos esta parte del teorema. Ahora observemos la parte B del teorema, que es lo dual. Ahora se trata de el complemento de la función AND de dos variables. Es equivalente a la función OR de las variables complementadas. Realicemos el mismo procedimiento. Primero resolvamos para el interior del paréntesis del complemento, X o Y. X tan Y, perdón. Y esto es cuando X valga 1 y Y valga 1. Es decir, 1, 1. Y eso se da solamente en el último minitérmino. Por lo tanto, aquí la función vale 1. El resto vale 0. Ahora complementemos. Hagamos el complemento. Es decir, X al Y vale 0. Complemento vale 1. 0 vale 1. Y 1 vale 0. Entonces, tenemos el lado izquierdo de la igualdad. Ahora resolvamos el lado derecho, que es una función OR de dos variables complementadas, X y Y. Por lo tanto, son dos minitérminos y resolvemos para cada uno de los minitérminos. X complemento es 0. Cuando X valga 0, y eso ocurre en los dos primeros minitérminos, por lo tanto, será 1 aquí. Segundo minitérmino, Y complemento, es decir, cuando Y valga 0. Y eso ocurre en el primer minitérmino, que ya está escrito como 1. Y el tercer minitérmino vale 1. El resto vale 0. Por lo tanto, ahora hemos comprobado que estas expresiones son equivalentes, porque sus tablas de verdad son equivalentes. Demostremos ahora el postulado K4, el distributivo o de distribución. Realizamos la misma operación. Pero ahora se tratan de tres variables, porque involucra a X, a Y y a Z. Por lo tanto, 2 a la 3 igual a 8 son 8 combinaciones. Realizamos entonces el lado izquierdo de la igualdad, que al tratarse de una operación OR, tenemos dos minitérminos, X y el producto o función ANT, YZ. Por lo tanto, vamos a resolver primero, cuando el primer minitérmino X valga 1. X vale 1 en los últimos cuatro minitérminos, en estos cuatro. Por lo tanto, la función vale 1 en esos cuatro minitérminos. Ahora, el segundo minitérmino X and Z va a valer 1, su función, cuando Y valga 1 y Z valga 1. Es decir, cuando Y, Z tengan la expresión 1, 1. Y eso ocurre en este minitérmino y en el último minitérmino, que ya está con 1. El resto vale 0. Hemos entonces resuelto la expresión o la función del lado izquierdo de la igualdad. Ahora debemos resolver el lado derecho. Pero aquí se trata entonces de una operación AND de dos operaciones OR. Por lo tanto, vamos a resolver primero las funciones OR. Primero, X por Y. Es decir, dos minitérminos. Primero, cuando X valga 1 y X vale 1 en estos últimos cuatro términos. Por lo tanto, allí la función valdrá 1 o que Y valga 1. Y vale 1 en estos dos, 1 y 1, y en estos últimos dos, que ya están marcados con 1, y el resto vale 0. Ahora resolvamos el segundo. El segundo operación OR. X por Z. Nuevamente, cuando X valga 1, ya esto es X vale 1 en los últimos cuatro. O que Z valga 1. La columna de Z vale 1 aquí, vale 1 aquí, 1 aquí, que está marcado, y aquí, ya está marcado. Por ejemplo, en el resto vale 0. Ahora, hagamos el producto de estas dos, es decir, de estas dos columnas que hemos obtenido, se hace la operación AND. Entonces, ahora realizamos 0 AND 0, es 0. 0 AND 1, es 0. 1 AND 0, es 0. 1 AND 1, es 1. El resto, es 1 AND 1. Por lo tanto, será 1 AND 1. Ahora, observemos que hemos resuelto el lado izquierdo, perdón, derecho de la igualdad, y que su tabla de verdad corresponde con la tabla de verdad del lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, son funciones equivalentes y hemos demostrado, comprobado el postulado 4 distributivo. Ahora tenemos la demostración del 11A, que es una extensión de los teoremas y postulados. Al tratarse de dos variables, x y y, tenemos cuatro combinaciones, 2 a la 2 igual a cuatro combinaciones, y ahora hagamos la comprobación, la comprobación, perdón, aquí es una operación AND de dos funciones OR. Entonces, vamos a resolverlos por cada función OR. La primera de ellas, x por y, es decir, cuando y primero valga 1, y vale 1 en los últimos dos mitérminos, por lo tanto la función vale 1, y, perdón, o cuando y valga 1, y vale 1 aquí, y aquí que ya está marcado. Pero en el resto, ahora, realicemos el segundo operación AND, perdón, OR. Pero esta operación OR es una variable o OR, el complemento de la otra variable, que es la misma que está aquí, pero complementado. Entonces, resolvamos, primero, para x, cuando x vale 1, son los últimos dos minicérminos, o cuando y complemento, valga 0, porque al estar complementado, esto indica 0. Entonces, buscamos cuando y valga 0, que es aquí, y es aquí que ya está marcado. Entonces, aquí se marca con 0. Ahora, resolvamos la operación AND de las dos columnas, o de las dos funciones que hemos encontrado, que hemos expresado. Y esto es 0 por 1, 0 AND 1, perdón, 1 AND 0, 0, 1 AND 1, 1, 1, 1. Ahora, observemos que el resultado o la tabla para el lado izquierdo de la igualdad es equivalente a la expresión de x. La expresión de x tiene los mismos valores en los mismos minitérminos. Hemos comprobado, entonces, este postulado de teorema. Empecemos a usar los postulados y teoremas. Simplifiquemos la función en forma normal disyuntiva del ejemplo 1. Primero, es decir, primero obtuvimos a partir de una función original, que es la función OR, de A AND B, y de B complemento AND C, y de a partir de allí obtuvimos su tabla de verdad. Y a partir de la tabla de verdad, obtuvimos la misma función, pero en su forma normal disyuntiva. Ahora, lo que nos solicitan es obtener de la forma normal disyuntiva y simplificarlo para intentar obtener la función original. ¿Es posible realizar ello? Bueno, sí es posible. Eso se llama simplificar. Entonces, a partir de simplificar, podemos nosotros, de una expresión bastante extensa, obtener una función más reducida. Observemos. Recupero la función normal disyuntiva. Para poder simplificar, reviso los teoremas. Y observo que el teorema de distribución, es decir, el 8A, me indica esta expresión, en el cual yo puedo, a partir de una variable que tenga común en una función OR, expresarla, y las variables que le acompañan serán un producto AND para las mismas variables en su función OR. Esa es la distribución. Es decir, tengo que encontrar término común y observando la forma normal disyuntiva, yo observo como término común A B complemento C para estas dos términos. Y veo a AB para estos dos términos. Por lo tanto, yo puedo expresar B complemento C y las variables que le acompañan A complemento y A dentro del paréntesis. Por un lado. Por otro lado, A complemento B perdón, AB y dentro del paréntesis las variables que le acompañan C complemento OR C. Ahora, observo que aplicando 2A, es decir, identidad, que nos indica que la función OR de una variable y la misma variable complementada es igual a 1. es decir, dentro de este paréntesis yo aquí tengo un valor de 1, igual en este otro paréntesis tengo un valor de 1. Es decir, esta expresión. Y utilizando o aplicando 1B el elemento neutro, el cual es la operación AND de X y 1 es igual a la variable X. esto significa entonces que aquí desaparece y solamente quedan las expresiones B complemento C y AB. Y bueno, conmutando términos, aplicando 6A obtengo la expresión original o la función original AB BC de complemento C. Actividad A33A Simplifique la función que le corresponde en su forma normal de intuitiva utilizando los teoremas. expresa el procedimiento de simplificación de cada paso que va realizando. Otra forma de simplificación de funciones es utilizar los mapas de Carnot. Es un método para obtener la función más simplificada a partir de una tabla de verdad. es otra forma de representar dicha tabla y que consiste en 2 a la n casillas, es decir, el número de minitérminos que compone la tabla de verdad expresado en casillas. Y cada una de las casillas contiene el valor del minitérmino al que corresponde la función. Por ejemplo, para una variable se va a expresar o esta es la tabla de verdad al ser una sola variable tiene dos valores 0 y 1 minitérminos m0 y m1 en la función. Esto se puede representar en un mapa de Carnot a través de estas dos casillas que va a tener o contener a la variable a en sus valores 0 y 1 y en cada una de las casillas va a contener el valor del minitérmino. Por ejemplo, cuando a vale 0 va a contener perdón al minitérmino m0 y cuando a vale 1 contiene al minitérmino m1 al valor que tiene. Es importante que en la esquina superior izquierda se marque el nombre de la función en este caso f. Esta es una forma que se puede expresar colocando las casillas en forma horizontal pero también se puede expresar o colocar las casillas en forma vertical. En ese caso el valor de la variable única se coloca de este lado con los dos valores que le corresponden 0 y 1 y entonces allí se colocan los valores que le corresponden a cada uno de los minitérminos. Ahora, para dos variables que tenemos cuatro combinaciones cuatro minitérminos para expresiones de minitérminos para la función f aquí hay que entonces colocar cuatro casillas pero se van a colocar sin el anterior para una variable lo extendimos o lo expresamos en forma horizontal para la variable a ahora la segunda variable b se tendrá que expresar en el sentido vertical como se ilustra aquí aquí está la variable a con sus dos valores en forma horizontal entonces se coloca la otra variable b con sus valores en forma vertical no olvidemos que hay que nombrar a la función en el mapa de Carnot correspondiente ahora bien entonces se ubica cada minitérmino por ejemplo el minitérmino m0 que es para la primera combinación de ab cero cero en la intersección de a cero y b cero en esa intersección o en esa casilla que corresponde se coloca el minitérmino m0 y así sucesivamente cuando para el segundo minitérmino cuando a vale cero b1 lo ubicamos lo ubicamos a cero y b1 le corresponde a esta casilla allí se coloca el minitérmino 1 siguiente minitérmino m2 es cuando tenemos la combinación 1 cero es decir 1 para a 0 para b y allí está el minitérmino 2 y finalmente el minitérmino 3 es cuando tenemos las combinaciones para b 1 1 1 1 para a y b y allí tenemos entonces la ubicación del minitérmino 3 vuelvo a aclarar se coloca los valores 0 y 1 a que corresponda la función f la columna f en la tabla se colocan las casillas también puede suceder que hayamos preferido primero a colocarlo en forma vertical entonces b tendrá que colocarse en forma horizontal respetando las combinaciones para las combinaciones de a y b esto es para el primer minitérmino 00 ahora se tiene que entender a 0 b 0 y es esta casilla es igual o idéntica a la anterior pero para la segunda el segundo minitérmino cuando la combinación de a b es 0 1 cambia la posición ahora a 0 y b 1 es esta casilla y allí se coloca m1 valor de m1 mientras con la forma anterior m1 estaba en esta casilla así es que hay que tener cuidado en la selección de las posiciones de las variables a y b donde se colocan porque eso determinará la posición del valor de f en cada una de las casillas ahora bien no quiere decir que de una u otra manera esté correcto o incorrecto ambas expresiones de mapas de carnauf son correctos y van a dar el mismo resultado que buscamos siempre y cuando se lleve en forma correcta los pasos siguientes se respete las combinaciones se respete la colocación de los minitérminos y los pasos que vamos a ver más adelante para tres variables tenemos ocho combinaciones ocho minitérminos de m0 hasta m7 se expresa en un lado dos variables en este caso las dos de mayor potencia ab y la tercera variable en el otro lado de las casillas c al ser dos variables en la parte horizontal tenemos cuatro combinaciones 00 01 10 y 11 pero atención el orden es 00 00 01 11 y luego 10 este orden es así para tener adyacencia entre las casillas es decir que entre una casilla y otra las variables que lo representan cambian en un solo dígito eso nos ayudará a la simplificación como veremos más adelante en el otro lado la única variable c pues nada más tiene dos expresiones 0 y 1 insisto hay que tener cuidado en este orden que el tercero no es 10 sino 11 ahora bien también puede expresarse una sola variable en la horizontal y dos variables en la vertical respetando el orden primero el de mayor valor a y luego las siguientes dos luego entonces las combinaciones para las dos variables estará en el lado horizontal para b c e idéntico se respeta la secuencia 00 01 11 10 poniendo atención a ello y a los valores de las casillas que le corresponden conforme a los minitérminos de la función para cuatro variables tenemos 16 combinaciones desde m0 hasta m15 aquí entonces se coloca al ser cuatro variables dos en la horizontal y las otras dos en la vertical puede ser ab y cd como se ilustra o puede ser ab en la horizontal y cd en la vertical aquí solamente se ilustra la primera de ellas para cinco variables tres se representan en un lado del mapa y las otras dos del otro lado del mapa aquí las primeras tres variables se representan en la horizontal y las siguientes dos en la vertical como se observa al ser más variables tenemos entonces nosotros un mapa de Carnot mayor si fueran de seis variables tendríamos tres y tres en cada lado y este mapa de Carnot se nos iría de 32 a 64 casillas lo cual va a ser un poco más difícil de trabajar para poder realizar las simplificaciones así es que en esas ocasiones parece que la simplificación por teoremas es más simple o nos lleva más rápido a las simplificaciones que por mapa de Carnot veremos en qué lado realmente se requiere y es lo que utilizaremos realicemos la simplificación mediante mapa de Carnot de la forma normal disyuntiva del ejemplo uno es decir de esta función función que fue obtenida de la tabla de verdad que se ilustra entonces expreso el mapa de Carnot en donde al ser tres variables las primeras dos la expreso en forma horizontal y la tercera en forma vertical y me voy expresando el valor que tiene cada minitérmino dentro de la casilla conforme las combinaciones de las variables A y B C por ejemplo la primera de ellas para AB tiene 0 0 AB 0 0 y para C tiene 0 para C tiene 0 entonces en la intersección de esos valores hace referencia a esta casilla y esa casilla tiene un valor para la función F de 0 entonces colocaré aquí ese valor de 0 y así me voy por cada una de las casillas observemos para la siguiente casilla AB es 0 0 AB 0 0 y C vale 1 C vale 1 es decir es esta casilla aquí es donde se colocará el valor del siguiente minitérmino 1 coloco entonces el valor de 1 siguiente combinación es 0 1 para AB 0 1 para AB es la segunda columna y 0 para C 0 para C entonces corresponde a esta casilla y esa casilla tiene un valor de 0 entonces coloco 0 aquí ahora AB 0 1 y C 1 0 1 y C 1 es esta casilla que tiene valor de 0 ahora el siguiente tiene un valor de 0 también ese valor de 0 corresponde a la combinación 1 0 para AB y 0 para C 1 0 para AB y 0 para C corresponde a esta casilla 0 ahora si observamos la combinación la combinación 0 1 tiene un valor de 1 1 1 1 0 tiene valor de 1 1 1 tiene valor de 1 es decir las últimas los últimos tres minitérminos tienen valor de 1 que corresponde a estas últimas tres casillas así que aquí ya directamente pudiera poner el valor de 1 en cada uno de ellos sin embargo identifiquemos a cual corresponde cada uno 1 0 1 1 0 con C 1 corresponde a esta casilla así es que colocamos el 1 aquí 1 1 para AB 0 1 1 para AB y 0 para C corresponde a esta casilla y finalmente 1 1 1 1 para B 1 para C corresponde a esta casilla y entonces he llenado o he completado mi mapa de Carnot ahora lo que vamos a realizar una vez que tenemos ya el mapa de Carnot es agrupar por minitérminos adyacentes en cuyas celdas solo una de las variables cambia de valor ¿cuáles serán o cómo identifico esas celdas adyacentes? pues bien serán las celdas que con respecto a la celda que nos estamos refiriendo tenga un valor unitario del lado izquierdo derecho arriba o abajo ejemplificamos de esta manera lo que vamos a agrupar son las casillas que tengan el valor de 1 vamos a comenzar siempre por el lado superior izquierdo es decir por esta casilla y vamos a hacer recorrido por renglón hacia la derecha terminamos de inspeccionar este renglón nos vamos al siguiente renglón y así sucesivamente por cada renglón que contenga el mapa de Carnot retornando y comenzando por la esquina superior izquierda observamos que esta casilla tiene 0 esta tiene 0 y aquí es donde identificamos el valor de 1 entonces este valor de 1 lo vamos a agrupar con otro valor de 1 otra celda que tenga valor de 1 que sea adyacente y como ya comenté la adyacencia se da cuando tenemos para esta casilla una casilla ya sea del lado izquierdo lado derecho arriba y abajo que tenga el valor de 1 siempre será en forma horizontal o vertical nunca en forma diagonal por lo tanto a la hora de inspeccionar este 1 del lado izquierdo tiene un 0 aquí no hay adyacencia del lado derecho tiene un 0 del lado de arriba pues no tiene ninguna celda y del lado de abajo tiene una celda con valor 1 es decir este otro 1 tiene la posibilidad de o es adyacente con este otro 1 por lo tanto vamos a agrupar estas dos celdas y tenemos entonces un primer agrupamiento al cual le podemos dar el nombre de grupo 1 grupo A como prefiera esta denominación es temporal siguiendo con el procedimiento ya que agrupamos este 1 vamos con la siguiente celda la siguiente celda tiene un 0 así que la ignoramos hemos terminado el recorrido del primer renglón nos vamos con el segundo renglón comenzando por el lado izquierdo y observamos que aquí tenemos un 1 por lo tanto cabe la posibilidad de encontrar una adyacencia es decir otra celda que tenga un valor unitario por tanto vamos a inspeccionar y vamos a ver que este 1 tenga una adyacencia arriba no tiene 1 ninguna casilla común a la derecha tampoco tiene un valor común a la izquierda no tiene casilla y abajo tampoco tiene casilla sin embargo aunque aparenta no tener adyacencia o casillas adyacentes del lado izquierdo y lado derecho también los extremos son adyacentes es decir esta casilla desde el lado hacia el lado izquierdo va a ser adyacente con la casilla que está al otro extremo es decir esta casilla es adyacente con esta casilla ¿por qué se da eso? imaginemos que este es un pedazo de papel una hoja de papel y que podemos doblarla en forma horizontal si hacemos eso y lo doblamos en forma horizontal lo estoy ilustrando aquí las celdas que están a los extremos esa sería las celdas que están en los extremos esta celda que está representada aquí y esta otra celda que está representada aquí se unirían en este punto a la hora de doblarlo y darle la vuelta por tanto estos dos son adyacentes estos dos son adyacentes así es que esta celda y esta celda que son los extremos son adyacentes por tanto yo puedo agrupar esos otros términos y para poderlo representar que están agrupados hago esa expresión indicándolo así que está agrupándolo con un término que está al otro extremo y entonces dejo abierto aquí y cierro de esta manera es decir lo voy a expresar de esta forma así se representa entonces cuando se unen extremos para formar un grupo adyacente este grupo se va a llamar por ejemplo grupo 2 o si para el anterior utilice grupo A este será grupo B este es el primer paso encontrar los grupos como estábamos haciendo el recorrido seguimos desde donde nos quedamos entonces agrupamos ya este 1 seguimos con el siguiente la siguiente celda tiene un 0 siguiente celda tiene un 1 pero este 1 ya fue agrupado con la celda de arriba así es que ya no es necesario buscar una adyacencia para agruparlo ya quedó agrupado esta celda con esta otra continúo y me encuentro con otro 1 este 1 ya fue agrupado en el grupo 2 con esta celda así es que tampoco busco otro agrupamiento y termino este renglón como ya no tengo más renglones termino la inspección de mi mapa de Carnot y entonces me queda que este mapa tiene dos grupos ahora bien ¿para qué nos servirán los grupos? bueno justamente nos va a servir para realizar la simplificación una por cada grupo que está presente aquí así es que comencemos con la simplificación en el grupo 1 el original grupo 1 y al hacer el recorrido me encontré esta primera celda con 1 esta primera celda representa la combinación para AB 1 1 y para C 0 así es que lo voy a representar aquí como 1 1 para AB 0 para C esta siguiente celda representa 1 1 para AB y 1 para C así es que lo represento así y eso justamente equivale a 1 1 0 a AB C complemento y aquí 1 1 1 corresponde a AB y C ahora bien como ya sabemos podemos buscar términos comunes y el término común es AB este término común entonces lo expreso así y dentro del paréntesis expreso los términos las variables que acompañan a esos términos comunes C complemento y C ya sabemos que esto forma la unidad tiene un valor de 1 y el producto o la función AN de una variable con 1 es la misma variable AB esto es utilizando los teoremas como vimos anteriormente bueno lo expreso porque da pie o da base a lo que vamos a hacer a continuación en el mapa de Carnot esto no debe realizarse propiamente en un mapa de Carnot el mapa de Carnot realmente para la simplificación comienza con lo siguiente se expresa las variables y los minitérminos por ejemplo el primer minitérmino ABC complemento por los valores o las de las casillas al que corresponde 1 1 0 lo mismo lo mismo para el otro minitérmino ABC y se expresa ABC y el valor de las casillas al que le corresponde las variables ABC una vez que se ha expresado así se inspecciona y se observa que para la variable A tiene un valor de 1 y 1 para ambos minitérminos por lo tanto va a tener un valor de 1 en la simplificación para la variable B también tiene un valor de 1 1 así es que sostiene el valor de 1 y para C la variable C cambia de valor de 0 a 1 es decir no mantiene ningún valor y simplemente se expresa como no existiendo o no importando en la expresión entonces este valor se va a expresar o va a dar pie a que la variable A con 1 y la variable B con 1 se sostenga en la simplificación y entonces tiene la expresión A B C no tiene expresión en esa simplificación esta es entonces la simplificación para el grupo 1 y observemos que la simplificación por mapa de Carnot corresponde con la simplificación por teoremas insisto por teoremas aquí solamente es para demostrar que se cumple el procedimiento del mapa de Carnot es el que recién se acaba de ilustrar ahora para el grupo 2 hacemos lo mismo expresamos el término del primer primera casilla que encontramos para el grupo 2 es decir para cuando AB 00 y C1 001 que corresponde a A complemento B complemento C y el segundo miembro de ese grupo es cuando AB 10 y C1 101 es decir A B complemento C nuevamente por teoremas buscando el término común que es BC se expresa y dentro del paréntesis las variables que le acompaña A complemento y A nuevamente esta es la unidad y el producto de una variable por una unidad es la variable misma B complemento C ahora se expresa el procedimiento con mapa de Carnot normalmente recuperamos las variables a que corresponde cada una de las celdas A complemento B complemento C que corresponde a 001 A complemento B complemento C que corresponde a 100 y simplificamos inspeccionando por columna o por variable para A 01 no sostiene ningún valor desaparece para B tenemos que sostiene el valor de 0 y para C sostiene el valor de 1 por tanto va a tener la expresión B complemento C y esta expresión B complemento C corresponde con lo simplificado por teorema aquí tenemos entonces la expresión de simplificación para para ambos grupos y la función simplificada para esta tabla de verdad para la función de forma normal disyuntiva que es la que le representa es la suma de los grupos simplificados grupo 1 y grupo 2 es decir la función simplificada F será AB por B complemento C esta es la máxima simplificación posible para F hasta este momento y la expresión de la función simplificada se coloca inmediatamente abajo del mapa de Carnot es decir así se va a representar se coloca la tabla de verdad el mapa de Carnot con cada uno de los grupos que se realizan e inmediatamente abajo la función simplificada si se observa no se expresa más y para la simplificación nuevamente se atiende conforme se fueron creando los grupos es decir en este orden este es el primer grupo que aquí no se ha escrito este es grupo 1 o grupo 2 simplemente se representa y se simplifica y la forma de simplificar es observando ambas casillas y ver qué variable mantiene su valor y si mantiene un 0 o un 1 y qué variables no sostienen su valor y esas variables son las que desaparecen por ejemplo para este primer agrupamiento observamos que ambos casillas que tienen valor de 1 corresponden con la columna número 3 esa columna número 3 tiene un valor de 1 1 para A y B esas dos casillas están ubicadas en estos dos renglones esos dos renglones corresponden a C que tiene un valor de 0 a 1 por lo tanto C desaparece C no mantiene su valor y entonces para este primer agrupamiento el valor o la expresión va a ser AB las variables que sostienen y para el segundo grupo este grupo observe que tiene aquí un valor de 0 este es A y del otro lado donde está la última columna donde está ubicado el otro 1 A tiene un valor de 1 por lo tanto A va a desaparecer y para esas mismas dos columnas B tiene valor de 0 B tiene valor de 0 es decir B sigue apareciendo o se sostiene con un valor de 0 esto se representa como B complemento ahora estos dos unos estas dos casillas corresponden con el renglón segundo para C donde C tiene el valor de 1 es decir no cambia el valor y entonces se representa al ser 1 como B sin complementar así tenemos entonces la simplificación que es lo mismo que realizar en forma de lista y simplificarlo actividad A33B realiza la simplificación de la función en forma normal disyuntiva del ejercicio A31 pero ahora utilizando mapa de Karunov 1